Desde Necochea, la querida compañera, Cintia Martínez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a toda la audiencia de Olivos y Piedras, a Radio Rebelde, a la producción, a Daniel, a la operadora, a Dayana. Bueno, viste, no sé si pudiste escuchar, yo comenté hace unos minutos, que había dos situaciones internacionales que importan a la causa palestina, como es la sentencia condenatoria del alcalde de una de las alcaldías de Santiago, Daniel Jadúe, que es un activo militante pro-palestino. Hay que recordar que Chile es la comunidad palestina más grande de América. Y, por otro lado, bueno, la elección de Claudia Sheinbaum, que, más allá de ser la primera mujer en gobernar México, que hizo, aparentemente, de acuerdo a los datos, un buen gobierno en la ciudad capital, que es una científica, que tiene una trayectoria, no sé si inmaculada, pero sí que no le conocen desaguisados. Bueno, pertenece a la religión, es de ascendencia judía, nunca se presentó como un gran militante religiosa ni nada por el estilo. Pero habría que ver qué posición tiene con respecto al tema palestino, del conflicto con Israel, porque, bueno, AMLO, si bien ha criticado cosas de Israel, se ha pronunciado más que nada por la paz y todavía no ha reconocido el Estado palestino. Sí, es cierto. Hoy se ha recibido con gran algarabía la presidencia de la primera mujer en México. Y a mí, en uno de los grupos, me llegaba la información de que esta señora, Claudia, se ha manifestado a favor del pueblo palestino. Hizo una nota, inclusive, más o menos resumidamente, porque es un poquito extensa el párrafo, o lo que está escrito, lo que está, es un mensaje un poco largo, pero resumidamente dice, pero vengo de familia judía, estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres, ellos escaparon de los nazis, y nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño, por eso me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego, y retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino. Como dijo Alberto Spumberg, poeta argentino, en una carta reciente de eso, se trata de salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos, que a todos pertenece y que se llama Gaza. Claudia, Shane Baumpardo. Bien, bien, me parece muy interesante. Vamos a tratar de ahondar y después veremos cómo actúa. Con respecto a Daniel Cadúe, que es el alcalde, no sé si tenés conocimiento de él, vino a la Argentina varias veces. Bueno, vamos a tratar de hacerle una entrevista directa, si no es para el viernes, será para el lunes. Sí, de hecho tengo el libro que lo estaban vendiendo acá en la Embajada Argentina de Palestina. Bueno, ahora no lo encuentro, pero lo tenía por acá, lo estaba compartiendo en las redes, la lectura de su libro. Palestina, crónica de un asedio. Y la verdad que es muy interesante mi solidaridad con Daniel, por supuesto, y además que tiene un programa Ventana para Palestina o Ventana por Palestina también, muy interesante en YouTube. Así que sí, sin dudas, en Chile las cosas también. Así como en México explicabas que AMLO ha tenido una posición bastante neutral, si se quiere, o una condena al genocidio del pueblo palestino, pero no aportó relaciones con el Estado de genocidio de Israel, no tomó medidas concretas como otros gobiernos, como el de Petro, por ejemplo. Las relaciones siguen. Entonces, eso hace que por ahí también las vinculaciones y de alguna manera la incidencia del sionismo siga. Influyendo. En Chile pasa más o menos lo mismo. Hubo algunas acciones interesantes, como el boicot que se hizo a Israel en una feria. No recuerdo si era tecnológica o deportiva, pero lo suspendieron. No le dieron la matrícula o el pase a una feria muy tradicional de Chile. Ha habido manifestaciones de 20.000 personas, movilizaciones, y muchas a la embajada sionista. Allá en Chile, perdón. En México también. En México hay un movimiento sobre boicot, desinversión y sanciones muy interesante, que han sido reprimidos y atacados físicamente por la policía. Así que, bueno, entendemos que esas luchas se reivindican, se valoran muchísimo. Creo que la solidaridad que ha despertado el pueblo palestino a nivel global ha sido, es inmensa, es una de las grandes derrotas del sionismo, sin lugar a dudas. Y se celebra también ocurrieron dos hechos a nivel, uno internacional y otro nacional. Esto lo digo por una cuestión también del sentimiento personal, ¿no? Que un poco modificó la cuestión, si se quiere, internacional. La muerte del presidente iraní, que no se sabe si es un atentado o no. Irán ha dicho que no, pero bueno, hay leves sospechas siempre de que detrás están los servicios del Mossad, bueno, la gente del sionismo. Pero bueno, eso quedó así como desde Irán no se asume como un atentado, sino como un accidente. Y después, bueno, la reciente muerte de nuestra querida Norita Cortiñas, en Gran Baluarte, en este día 3 de junio, sobre todo en Ni Una Menos. Quería recordarla porque ella ha estado con todas las luchas, con todas las causas del llano, a la par de los pueblos originarios nuestros, de las mujeres, de las disidencias, del ambiente, de la verdad, la memoria y la justicia, por supuesto, y del pueblo palestino fundamentalmente. Así que el recuerdo para Norita, y ojalá sepamos hacerle el mejor homenaje, que es tomar sus banderas y sostenerlas por muchos años. Como lo hizo ella hasta sus 94 años, acompañando todas las luchas. Y bueno, ya que estás recordando y recordando homenajeando, hoy 3 de junio se cumplen 254 años del nacimiento de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y Peri. Este, que ya que hablaste, con respecto a las mujeres también era avanzada, con respecto a los pueblos originarios también, con respecto a la educación de los pobres también. Es decir que, en mucha medida, para ser una persona de ciclos pasados, era una avanzada hacia el futuro, digamos, que convendría que la gente leyera sobre Belgrano y sobre todo los logros y la variedad de sus intereses. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí es bastante conocido el tema de la bandera y el sol con el rostro inca. Y bueno, también decir que lamentablemente estamos padeciendo este gobierno sionista de mi ley, progenocida, que le ha quitado la comida a la gente, como lo hace el sionismo en Palestina, exactamente igual. Y se apropió del escudo argentino y le puso una imagen que es de terror, con la cara de él, el sol, no sé si prestaron atención, una cosa espantosa, y bueno, propia de todos los atropellos que viene realizando y en contra de la población y creyéndose un iluminado, subestimando a todo el mundo, diciendo que nos tiene lágrimas todos los que lo criticamos y que si lo criticaron a Moisés, ¿cómo no lo van a criticar a él? Un desparpajo humano es realmente desagradable. Sí, bueno, pero los que lo tenemos claro tenemos que regular esfuerzos. Y si falta esclarecimiento, conciencia de mucha gente, no debemos esperar, como muchos dicen, a que solos se esclarezcan y nosotros esperar. Nosotros tenemos que seguir actuando y cuanto más nos acompañen, obviamente que siempre es mejor, pero no hay que esperar nada. Sí, totalmente. La organización social es fundamental y también la salida de varios dirigentes que están, en este momento para mí están siendo colaboracionistas, creo que si es por defender la democracia, esta democracia sí no sirve, si es para embriar al pueblo, si es para despedir gente, si es para entregar la soberanía, esta democracia sí no sirve, hay que ponerle un punto final cuanto antes, porque todo lo que se está rompiendo va a ser muy difícil reconstruir, el DNU sigue vigente y eso es lo que más daño nos está haciendo, sin lugar a dudas. Y además, bueno, todo lo que conlleva la política internacional, que es absolutamente a contramano de lo que se está viniendo, yo creo que Palestina hoy nos está dando una lección de anticolonialismo, de vencer a la ocupación, de vencer a todos estos proyectos genocidas, que algún día lo va a lograr, espero que sea muy pronto, y bueno, me parece que sin duda nosotros estamos yendo a contramano, y en un momento muy delicado a nivel internacional. Sí, no, no, hay que redoblar el esfuerzo, bueno, vos mencionaste el decreto de necesidad de urgencia 70-20-23, pero también está el tema de la ley de bases y el paquete fiscal. Al respecto, nosotros teníamos planteada una actividad el 12 de junio, miércoles, desde la semana que viene, que íbamos a contar con la presencia, entre otros, del encargado de negocios de la Embajada Palestina en Argentina, que hace las veces de embajador, porque no hay embajador designado. Y bueno, si se produce la movilización, porque se trata el 12 de junio, lo vamos a tener que cambiar de fecha. Si la hacen el 13, igual la hacemos el 12 nosotros. Pero nos interesan las dos luchas, la de Palestina y la de acá, porque uno no puede ser ajeno al lugar donde nació y vive, que sea solidario internacionalmente con Palestina y otros países en lucha, no quiere decir que olvide su identidad. No, totalmente. De hecho, hoy, por ejemplo, una de las agrupaciones de este 3 de junio del movimiento feminista, que se llama Sandías por Palestina, los feminismos con Palestina han lanzado las consignas, con genocidio no hay ni una menos, por el genocidio del pueblo palestino, pero también, entre otras consignas, es no a la ley bases, porque sabemos lo que afecta a las feminidades, a todos los sectores vulnerables, y que es una ley que realmente va a hacer muchísimo daño, en todo sentido, en lo ambiental, en lo cultural, en lo político, en lo económico. Así que, bueno, es una consigna que está hoy, entre todas las que se están levantando en estas movilizaciones, y que, bueno, no he mirado nada, pero debo creer que ha sido multitudinaria. Acá Nicochea se está desarrollando también una concentración en la Plaza del Pueblo, y entendemos que sí, que hay, por lo menos, yo mandé banderas de Palestina, así que sé que hay un grupo representando la causa. No, vos nombraste la sandía. La sandía, si bien hay muchos que lo saben, estimo que debe haber otros que no. Y la sandía, lo que simboliza la sandía, la sandía lo que tiene, es los cuatro colores de la bandera palestina, verde, blanco, rojo y negro. Por lo tanto, bueno, aparte es un fruto, digamos, que es común a la Argentina, común a la Palestina y a muchos otros países. Por lo tanto, tiene un significado especial la sandía, por los cuatro colores y porque se tomó como símbolo de resistencia, ¿no? Claro, porque en los territorios ocupados no les dejan levantar la bandera, entonces levantan trozos de sandía los palestinos. Bien. Sí, sí. Contanos, ya que estás, cómo va funcionando tu programa de radio en Necochea o tus programas de radio, cómo se llaman, qué días van y, bueno, el contenido muy básico. Bueno, el programa se llama, ahora se llama Nada Tarde, se llamaba antes y ahora se llama o muy temprano, le agregué Nada Tarde o muy temprano porque sale de 7 de la mañana a 8, en Instagram, en Lebeli Escribiente, es mi, la dirección. Es un informativo, yo le llamo un informativo de la Comuna Humanidad porque toca las noticias locales, toca las noticias provinciales, nacionales y, por supuesto, la causa palestina siempre está presente porque es el tema de la humanidad, sin lugar a dudas es el tema más trascendente de este momento y quienes hagan silencio lamentablemente o son cómplices o lamentablemente tampoco están ayudando demasiado a la liberación de ese pueblo heroico que se está, en algunos lugares se está volviendo, están tratando de volver a sus hogares y está todo destruido pero a veces tienen la fuerza y la convicción y la sangre palestina y no se van a ir de ahí y eso es algo súper digno, como digo, acá llevamos seis meses de este gobierno y a veces nos quedamos sin aire, el dolor que nos provocan tantas cosas como los despidos del correo argentino que vimos este fin de semana, los videos de los empleados llorando si estas cosas no te conmueven, el hambre de la gente y todo difícil y mucho más complicado que te conmueva el dolor del pueblo palestino pero ellos vienen aguantando 76 años, la ocupación, la no consulta sobre sus destinos mucha gente de occidente opina sin tener demasiado conocimiento y quieren decidir por los palestinos, yo no quiero decidir por ellos yo quiero una palestina libre, autónoma, soberana y que ellos decidan qué es lo que quieren si quieren un gobierno teocrático, si quieren un gobierno de todos los credos yo lo que quiero es esa tierra santa libre y que algún día pueda pasear sin que ningún sionista me controle ni me impida hacer absolutamente nada y que los palestinos por supuesto lo puedan disfrutar a su país puedan crecer económicamente porque todo lo que ha producido Israel lo produce en suelo palestino todas esas riquezas son de los palestinos la podrían haber generado tranquilamente los palestinos y se la robaron estos sionistas del mal bien, como siempre clara e intensa bueno, Cintia, te tenemos que despedir porque está por terminar y bueno, para la semana que viene o si hay algún problema para la otra esperamos contar de vuelta contigo y nos interesa muchísimo que sigas participando porque aparte de lo que aportás en tanto Cintia es la cuestión federal que para nosotros es importante es importante para asuntos argentinos y es importante para cualquier asunto porque por mi parte creo que Argentina sea realmente un país federal muchísimas gracias Santiago y una cosita más quería decir que se está llevando a cabo una capacitación sobre Mecorot ya voy a hablar de eso en la próxima es muy interesante para decir que también eso es muy federal y en todas las provincias se están desarrollando campañas contra esta empresa sionista estatal del manejo del agua muchas gracias un beso Cintia, nos vemos chao